Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Vine a verte Y así va a ser todos los días de visita Mientras tú estés aquí Gata, qué sorpresa No, no pensé que el silencioso te dejaría volver por aquí ¿Por qué dice eso, doña Rita? Porque ayer vino y me amenazó No me digas que no lo sabías El señor sabe que usted declaró en contra de Pablo Yo se lo dije la verdad Mire, doña Rita, yo no vine a discutir Estoy aquí porque quiero saber de Inés ¿Cómo está? ¿Y de cuándo está tan interesada en Inés? Si se ve que te cae bien gorda Eso no es cierto, crecimos juntas Y yo la quiero como si fuera mi hermana Bueno, ella... Ella... Está muy rara Tiene un costal escondido Y esta mañana que quería yo revisarlo La Inés saltó encima de mí como una loca Y casi me saca los ojos ¿Un costal? Dios mío ¿En dónde está esa costal, doña Rita? Lo meto ahí abajo de su cama Tampoco es tan grande Podemos verlo si quieres Ahí está Estas joyas se las robaron a doña Lorenza A Inés y la banda con la que anda Nadie le creyó a doña Lorenza Porque tiene encima la medida de embargo Y pensaron que esto había sido un autorrobo ¿Con qué? Que ella fingió el robo Porque las autoridades le iban a quitar todo ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que devolverlas, doña Rita No nos queda de otra Especialmente por Inés Es que se va a poner como loca Ya la conoces Pues sí, doña Rita Pero no se preocupe Yo voy a hablar con Inés Y si tenemos que resolver esto Tiene que entender Que solamente así vamos a evitar Que se meta en un problema más grande Es que Inés debe cambiar de vida Antes de que sea demasiado tarde No te metas donde no te llaman Gata Metiche ¡Suelte en costa, gata! Tienes que entender, Inés ¡Que lo sueltes! No voy a dejar que continúes con esta locura Tienes que reaccionar Tú no eres nadie para meterte en mi vida No tienes ningún derecho ¿Te parece poco haberte sido juntas como hermanas? La casa tiene todo el derecho Y la obligación de protegerte Vas a regresar las joyas, Inés ¿En dónde está el dinero? ¿En dónde está el dinero? No te hagas Dime lo que te robaste Vete al diablo No te vas a atrever a denunciarme, ¿verdad? ¡Tienes que aprender a hacerte responsable de tus actos! ¡Ya me tienes santa con tus sermones, gata! Esto no se va a quedar así Esto no se ha terminado ¡Gata! ¡Gata! ¡Esa gata condenada es una traidora! Debiste dejarla morir de hambre Antes de que nos saqueara los ojos ¡Como lo hace ahora! Lo que debía haber hecho es educarte Con la misma mano dura Pues sí con ella Pero ahora Ahora es demasiado tarde Aunque tenga que mandarlos a la cárcel antes de tiempo Tendrán que confesar Que planearon un autorrobo Yo conozco la verdad Yo también Lorenza y Agustín inventaron todo No, señor Le juro que las cosas no sucedieron así Inés le sacó toda la información que pudo a Virginia Y fue ella quien robó la mansión Martínez Negrete ¿Qué dices? Recuperé las joyas Pero aún falta el dinero Ese ya debe estar gastado ¿Y qué piensas hacer, Esmeralda? Voy a regresar las cosas Pero van a querer saber qué fue lo que pasó Sí, pero yo no puedo acusar a Inés Eso mataría a doña Rita Pero voy a regresar todo ¿Qué quieres aquí? Quiero devolverle esto ¿Cómo supiste? Tú fuiste la que nos robó Usted sabe muy bien que eso no es así La única verdad es que ahí están las joyas Yo puse la denuncia y no me creyeron Si tú estás implicada en todo esto Yo le voy a decir a la policía No lo harás, mamá Claro que lo voy a hacer Y tú no me vas a venir a dar órdenes Para proteger a esta gata maldita Pues yo ya cumplí con mi deber Es cierto ¡Ahora, Larga! Vaya joyita de quien te fuiste a enamorar, ¿eh? De Pablo lo vi venís Pero jamás de ti Jamás del más fuerte de mis hijos ¡Ahora, Larga! ¡Ahora, Larga! ¡Ahora, Larga! ¡Ahora, Larga!